Medalla a la maestría artesanal tradicional Para María Concepción Iguarán, el tejido huayú representa la existencia de su pueblo. Nació en la comunidad Kayashiralu, en el corregimiento de Bahía Onda, Uribia, donde aprendió a tejer al lado de su madre. Observando el trabajo de distintas mujeres, descubrió la importancia del tejido de su pueblo y se comprometió con el oficio, reuniendo a un grupo de 25 tejedoras para mostrarle al mundo las mantas, chinchorros y mochilas de su tierra. Gracias al ímpetu de Conchita, como le dicen cariñosamente, se consolidó el Festival de la Cultura Huayú, la Asociación de Artesanas de Uribia y el primer centro de la memoria huayú, posicionándola como una guardiana de su tradición. Gracias a todos.